Eeeh, ¿y qué? Pasa, chavlaria, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a la tercera temporada con el Eibar Segunda serie que llega a esta tercera temporada Puede que segunda y última, no lo sabemos Y... bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Sabéis que tuvimos el Mundial con Chile El Mundial que salió bastante mal, para que no os vamos a engañar Y... bueno, pues también tuvimos la venta de Junca Durante ese comienzo, ¿no? También tuvimos las llegadas de Eriksen y de Dani Alves Que fichamos en el pasado mercado de invierno Y que llegaron gratis, únicamente con el sueldo, ¿no? Eeeh, ¿qué más? También jugadores que han salido ya cedidos, nada más empezar Caxmarek, jugador que ha jugado varios partidos en la temporada anterior Y que está por ahí, madre mía, estoy bastante incómodo Os he puesto una imagen por Twitter, estoy cojo ahora mismo Tengo toda la rodilla vendada Y la verdad es que no sé cómo ponerla para grabar, tío Pero me está molestando bastante, en fin Intentaré aguantar los 20, 25 minutillos que estemos aquí Y ya está Eeeh, Adancic, también cedido Y Benitez, también, ¿vale? Tres jugadores que han salido cedidos Dos que han llegado gratis Y Junca, que se ha ido, ¿vale? Junca se quería ir Y si se quiere ir, lo mejor es que se vaya Se ha ido por 20 millones, ¿vale? Está bien, está bien, ¿vale? 20 millones, yo lo veo bien Y ahora Lo he preparado ya, ¿vale? He estado buscando jugadores Bueno, he estado mirando comentarios primero Como no decíais ninguno en específico Bueno, algunos sí que había Algunos sí que había Tagliafico, venga Vamos a buscar a Tagliafico Pero vaya, yo he buscado por unos criterios Eeeh Y por esos criterios Aparecen cuatro laterales izquierdos De los cuales Tres Los he usado ya Así que solo nos queda Una opción, ¿vale? Vamos a ojear a Tagliafico Pero vaya, no tiene pinta Los eeeh Los parámetros que he puesto Para buscar a los jugadores Pues Valoración mínima 78 Máxima 82 Y potencial mínimo 85 Cuatro laterales izquierdos Ricardo Rodríguez Luke Shaw Leibin Kursawa Y El que vamos a fichar O al menos a intentarlo Que es Grimaldo, ¿vale? Alejandro Grimaldo Jugador de la cantera de Barcelona Que ahora mismo juega en el Benfica Y que Yo creo que es la mejor opción Tagliafico Podemos tenerlo en cuenta Pero no Yo veo mejor a Grimaldo, ¿vale? Yo veo mejor a Grimaldo En fin Esto Por un lado Y por otro Vamos a ver más posiciones, ¿vale? Porque podemos reforzar Más posiciones aún en el campo Estáis viendo que Ericksen de momento Extremo a izquierdo No sé cómo va a funcionar Si funciona bien se queda ahí Si no lo pasamos al centro del campo Y ficharemos A un extremo, ¿vale? O pondremos a Bebé O pondremos a Bebé Pero aún así Tengo interés en fichar a un extremo, ¿vale? Pero antes del extremo Como en principio Esto se va a quedar así Lo peor Después del lateral izquierdo Que se ha ido Es que realmente es el extremo Pensaba fichar un central Es que sí, tío Es que necesitamos un central, tío No podemos tener a Ramiz En la suplente con 73 de media Ni a Arbeloa con 71, ¿vale? A Arbeloa creo que está transferible Sí, no sé si lo puse transferible No sé qué hice con él Pero bueno Vamos a mirar Como digo Un defensa central También los mismos parámetros, ¿vale? Entre 78 y 82 de media Y el potencial mínimo 85 Hay que tener en cuenta Que estamos ya en la tercera temporada Así que hay jugadores aquí Que a lo mejor Están entre 78 y 82 En la primera temporada Pero a lo mejor ya Tienen bastante más, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también Yo he estado echando un vistazo Así rápido Yo creo que Rugani Creo que Rugani O central de la Juve Puede ser una buena opción ¿Por qué? Pues porque no creo Que sea un jugador importante Entonces no creo que la Juve Ponga mucho impedimento Para que salga Estando Bonucci Estando Chiellini Estando Barzagli Bueno, Barzagli se habrá retirado ya Pero estando Bonucci Bonucci y Chiellini No creo que sea importante Tiene bueno para el primer equipo Pues igual si es importante Vamos a ofrecer 18, ¿vale? Es que tampoco tenemos aquí Para hacer 20 fichajes, ¿vale? Tenemos para hacer Un fichaje, dos, tres Tres Y lo veo una locura Hacer tres, ¿eh? Vale, vamos a mirar Voy a mirar Más abajo Lindelof El nuevo central de United Puede ser una opción Puede ser una opción Nelson Nielsen Lindelof Vamos a Vamos a ojearlo Y vamos a hacer una primera oferta también Y después Vamos a mirar alguno más Diego Llorente Ojo, Diego Llorente En verdad no está mal Diego Llorente En realidad no está nada mal Pero No, no, no Pero nada, pero nada Vamos a fichar a Diego Llorente, tío Claro que sí Vamos a fichar a Diego Llorente Están en Madrid Así que el Madrid no va a poner impedimento Porque Diego Llorente, ¿qué será? De rotación En Madrid en principio No debería poner ningún impedimento Para Para el fichaje de Diego Llorente Así que vamos a intentar ficharlo Y con esto Pues haríamos tres fichajes Tres fichajes, no Dos fichajes Buenos, ¿no? Diego Llorente Y Grimaldo Además españoles, ¿no? Dos jugadores españoles jóvenes Que vendrían bastante bien Después el tema del extremo Pues lo tengo también aquí buscado, ¿vale? Hoy vengo preparado Hoy vengo preparado Y ese extremo ¿Quién podría ser ese extremo? Pues es una buena pregunta Muy buena pregunta, de hecho Podríamos intentar fichar A Bernardeschi El nuevo fichaje de la Juventus Aquí aparece como MD No sé si podrá jugar en ambas bandas Sería bueno que pudiese jugar en ambas bandas Pero si no Si no da igual, vaya Si no da igual Tiene algo especial Aquí dice que tiene hasta 86 de potencial 80 de media de inicio Es un jugador que va a salir caro, ¿vale? Es un jugador que evidentemente va a salir caro Pero es un jugador de nivel ¿Vale? Es un jugador de nivel Y que nos puede venir bien Listo esto Vamos a ver En vender jugadores A ver Tenemos algo transferible No tenemos nada transferible Eso es un problema Porque si no tenemos ingresos Va a ser más complicado fichar Arbeloa ¿Qué pasa con Arbeloa? Arbeloa es que creo que se retiraba, ¿no? Efectivamente Arbeloa se retira Y es por eso que no puedo venderlo También Rami se retira, ¿vale? Así que Hay que estar atentos a eso También Rienes Deberíamos mirar a un Rienes Estamos ya en tercera temporada Se ha podido retirar A un jugador potente, ¿no? Un lateral izquierdo así mayor Que se haya podido retirar Hostia, lateral izquierdo No me viene ninguno a la cabeza Lamp igual Pero Lamp es derecho, ¿vale? Lamp sigue jugando Central que se haya podido retirar John Terry John Terry efectivamente se ha retirado Pues podríamos buscar El Rien de Terry, venga Como nos hace falta un central, ¿no? A ver, el Rien de Terry Vendría con poca media, pero Bueno, vendría con 70 y Bueno, yo creo que puede tener Puede tener 70 y pico, ¿eh? El Rien de Terry Sí, 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 sí Hasta 21 Hostias No, vamos a poner hasta 20 Si Si que realmente debería aparecer Con 16, 17, 18 No mucho más ¿Hay muchos, tío? Sí, hay muchos Hay muchos Vamos a poner la Primera división inglesa Claro, ese problema De que metan 4 divisiones inglesas Que Que te salen jugadores retirados De todas las ligas Vale, aquí menos Y uno de ellos En principio debe ser El Rien de Terry Vale, pues Están en la lista De cedibles estos dos Este No tiene malos números, ¿eh? No tiene malos números Y este Este los tiene un poco peores Pues Nathan Wittner Parece ser El Rien de John Terry Parece ser, ¿vale? Parece ser No sé si será Pero lo parece ¿Vale? En principio lo parece Eh... Otro jugador que podríamos buscar Eh... Estoy buscando medio centro Eh... Gerard ¿Estiven Gerard? Gerard este no es Este... Este... Este es el Rien de Terry Retirado, sí Vale, pues esto No es en la... No es en la liga inglesa Es en la liga estadounidense Vamos a buscar Vale, y seguramente Estos sean los dos De... Uno de... Uno de Gerard Y otro de Lampard Supongo A lo mejor no Pero puede serlo Lampard se ha retirado Seguramente sí, ¿no? Lampard te ha retirado Lampard se ha retirado Vale, pues ahí tenemos Unos cuantos jugadores ya Para buscar Yo creo que está bien Vale Ahora sí Vamos a seguir El Rien de Riveri También vendría bien El Rien de Riveri Vendría bien Bueno Hemos estado mirando Ya unos cuantos Vale, vamos a Avanzar un poco Vamos a ver Que van contestando Las ofertas y todo eso Y vamos a ver Que media tienen Esos Rien que hemos buscado 36 millones Por Corona Paga el City Ojo cuidado Ojo cuidado Vale Junca pide que no Tenga más tiempo en el club Esa noticia está Un poco anticuada Porque Junca se ha ido Ya al Arsenal Se ha ido un buen equipo Junca Todo hay que decirlo Para el próximo partido Inui quiere jugar Contra Crystal Palace Porque juegan los suplentes Con el Crystal Palace Ya ves tú Ya ves tú Suplentes Juegan contra Crystal Palace Y ganad Si es posible Daniel Lo tenemos ahí Es suplente Porque ha venido Con 79 de media No es mucho Pero para tirar de suplente Está bien Vale Porque la media De los suplentes Es bastante baja Y no sé si recordáis Pero estamos clasificados Para la Champions Nos hace falta Es que nos hacen falta Tener 23 jugadores 23 a lo mejor no Porque el tercer portero No es 100% necesario Pero 22 jugadores hay que tener Hay que tener Dos onces De garantías Es que hay que tener Dos onces de garantías Y no los tenemos No los tenemos 4-0 ganamos A Crystal Palace Sí, pero Aún así sigo pensando Que no tenemos Dos onces De garantías Bueno, no ha sido Un mal partido Hay que decirlo también No ha sido un mal partido 12 millones Acepta el Madrid Y Por Grimaldo no Por Grimaldo no El tema de Pedro León No sé cuánto No sé en qué va a quedar esto Pero bueno Ya iremos viendo Vamos a hacer otra feta Por Grimaldo 10 millones 15 Voy a poner Un 50% más Espero que así Al menos se animen A negociar Y los 12 millones Es por Llorente Yo lo he dicho Al Madrid No iba a pedir mucho Y aquí lo estáis viendo Vamos a intentar Que Llorente Cobre un poquito menos ¿Vale? Porque viene del Madrid Y el Madrid cobra mucho ¿No? Le pasa un poco Como a Borja Cuando lo fichamos En el Madrid cobra mucho Y aquí pues No puede cobrar tanto Tío No puede cobrar tanto Porque es Es que no gastamos Todo el presupuesto salarial En Llorente Y no podemos hacer eso Tío Es que le he bajado 20.000 Y sigue cobrando Un pastizal Es increíble A ver Rechazada De Bernardeschi Es demasiado valioso No sé qué medida tendrá Pero no les interesa No parece Interesarles de momento 22 voy a ofrecer A ver Y parece que United También ha rechazado Por Lindelof A ver Si traemos a Diego Llorente Lindelof Pues Queda apartado Queda descartado Que en realidad Podríamos intentar Fichar a los dos Pero no hay presupuesto Vale No hay presupuesto Para Para ello Eh ¿Quién es Cook? Vale Este es un jugador Vale Este lo vimos En el Mundial con Chile Tío En ese episodio ¿No? Que es un jugador Bastante bueno Pero que Que no No se aceptó El Burmout Porque ya estaba Negociando con el Con el Dormo Eh Ah que Lindelof No está en United Es verdad Está en el Benfica Un Rugani 27 millones y medio No podemos No podemos pagar tanto ¿Vale? Por un jugador 12 millones nos va a costar Diego Llorente Yo creo que es Es un buen fichaje Vale Vamos a ver esto Porque esto es interesante Es importante también Porque aquí en el Eibar Al no tener mucha plantilla Ni mucho presupuesto Eh Podemos tirar bastante del filial De hecho Visteis que En la temporada pasada Hubo jugadores del filial Que estuvieron jugando partidos Van Damme Vamos a ver Tenemos esto lleno Vamos a quitar alguno Flojito Este por ejemplo Eh Ese no 81 81 Tiene 60 de media Cartier Vamos a dejarlo De momento 85 Vas fuera Eh Vale Más o menos Más o menos Hemos quitado Lo peorcillo Que teníamos ¿No? Todavía hay alguno Que tiene potencial bajo Pero como tiene buena media Lo vamos a dejar Vamos a quitar Y ahora con lo que quede Decidimos que hacer Porque es que Son muchos tíos Son muchos jugadores Este Este si hay que ficharlo Este no necesariamente Este si uno Para posiciones defensivas Que nos va a venir bien Este no me gusta No tiene la cara No me termina de convencer Y este portero Tío Hay muchos porteros ya Ese de 90 Lo podría fichar Pero tenemos otro informe Así que vamos a verlo Y a ver si trae algo mejor El español A ver Los informes españoles Siempre vienen cargaditos Siempre vienen cargaditos Pues este parece que no Ojo Madre mía Que basura Ha traído a este Que es medio centro Horacio Sánchez He visto uno Que no tenía cara Si Este no tiene cara Sieve Claes No tiene cara Lo voy a fichar Y lo voy a vender Lo voy a subir Al primer equipo Y lo voy a vender No No me gusta Tío Los jugadores sin cara En serio No No me gustan Tío No me gustan Tío Para algo Para algo están los demás Hay muchísimos jugadores De la cantera Pues cojo los que tienen cara Y ya está Vale Partida contra Galatasaray Vamos ahora con el equipo titular Galatasaray ha ganado su partido Y no sé que va a pasar ahora La verdad Galatasaray Vamos a ver Con Altingtop Con Bruma Con Muslera Y con gol de Eriksen Bueno, bueno, bueno Eriksen debuta con gol Eriksen debuta con gol No podía debutar mejor Eriksen ahora mismo Es la estrella del equipo ¿Vale? Marca Borja Bueno, Borja Bueno, Borja Bueno, Borja ¿Cómo está la cosa? 0-2 nos ponemos Perfecto 0-3 Pero madre mía Que estamos arrasando ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se nota que estamos Clasificados para la Champions? Estamos ya a otro nivel Estamos ya a otro nivel Vamos a seguir Partido con el Sanderland Que tenemos ahí Van a ir los suplentes Bueno, los suplentes Los suplentes Cuidado Contra oferta recibida El salario que me han ofrecido Es demasiado bajo Pues nada Habrá que pagarle a Llorente Lo que pide Habrá que pagarle a Llorente Lo que pide Si queremos traerlo Grimaldo sigue rechazando Al final vamos a tener Que tirar el portal Cláfico Grimaldo sigue rechazando Al Benfica Pero a ver Grimaldo ¿Tú tienes interés en venir? Eso es importante Eso es importante saberlo Grimaldo tiene interés en venir Porque si tiene interés en venir Puede forzar Puede forzar un poco Estaría bien eso ¿Os imagináis? Estaría muy bien eso A ver Partido contra el Sanderland Vamos con los suplentes de nuevo Los suplentes que están quemadísimos Los titulares también Todo el mundo está quemado Pero bueno Hay que jugar el partido Y por lo menos empatarlo Con un empate somos líderes Hemos ganado el Galatasaray Al Crystal Palace No está nada mal Seguro que con el Sanderland Perdemos No, no perdemos O al menos no de momento Gol de bebé Oye, estamos muy fuertes En pretemporada Ojo, ojo, ojo Otro gol de bebé Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Qué escándalo bebé Tío Hat-trick de bebé Bueno, bueno Póker de bebé Pero bueno ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Póker de bebé Madre mía Por favor Pocos póker hemos visto En En lo que llevó de modo carrera De FIFA 17 Por lo menos Póker de bebé, tío Me acuerdo Recuerdo un póker de Benarfa En pretemporada también con el PSG Y creo que uno con Isco Puede ser En el Madrid Puede que Puede que sí En fin, aquí estáis viendo Póker de bebé Gol de Dani García 5 a 0 Pocos En pocos partidos He marcado yo 5 goles Se los hemos metido Al Sanderland Con el Eibar Y con los suplentes Con los suplentes Ojo Con los suplentes Lindelof 23 y medio No tenemos No podemos pagar 23 y medio 23 millones y medio Por Por Lindelof Vamos a pagar 12 por Diego Llorente Vale Y después Agrimaldo Hay que ficharlo como sea Tío Hay que ficharlo como sea O tengo que cambiar esto Para Para intentar Encontrar otro tipo De jugadores A ver Voy a bajar un poco El potencial A ver si encuentro más jugadores Vale He bajado los potenciales Y hay más jugadores Vale Pues entonces Miraremos ahora otro Supongo que sí Que miraremos otro jugador Vale Pues Podríamos seguir por el camino De los españoles Estanga ya Bernat Por ahí Podríamos seguir el camino De los españoles O podríamos tirar Por un jugador De otra nacionalidad Podríamos tirar Por Alex Telles 6 goles de bebé 6 goles de bebé En el En el torneo Vale Tema Tagliafico Vamos a buscarlo Vale Vamos a buscar a Tagliafico Otra vez Y vamos a hacerle Una oferta Que creo que no la he hecho antes Tagliafico Que medida tiene Buena pregunta ¿Cuánto ofrezco? Buena pregunta 10 millones Van de inicio Voy a buscar a Tagliafico Creo que va a ser lo mejor Buscar a Tagliafico Y ya está A ver Tagliafico Nicolás Tagliafico 76 y media de inicio Estamos en la tercera temporada Ya habrá subido 82 de potencial Veo que el potencial Se queda un poco corto Porque 82 solo 82 solo Teniendo en cuenta Que ya más o menos Todo el equipo está así Lo veo poco Hasta Tagliafico Lo veo que se queda corto Gaya tiene 84 de potencial Después está Telles tiene 83 Únicamente Telles no me termina de convencer Grimaldo es que tiene 87 de potencial Grimaldo sería la hostia Yo no sé que media tendrá ahora mismo Grimaldo Pero por lo que está pidiendo el Benfica Tiene que estar ya bien subidito Wendel es otra opción 84 de potencial Y podría bajar la media de hecho Tengo puesto 78 Pero puedo ponerlo en menos Puedo ponerlo en 75 por ejemplo Porque ya Ya a estas alturas Habrán subido Esos jugadores de 75 Vamos a ver si aparece alguno con menos media Vale, sí, sí que aparecen Sí que aparecen Rafael Guerreiro Del Dormund No, lo veo un poco locura No creo yo que el Dormund Tenga mucho interés en venderlo Vale, pues Dalbert del Niza Tiene 84 de potencial Que no está mal Igual podríamos tirar por él Igual podríamos tirar por él Venga, vamos a intentar fichar a Dalbert Dalbert es un jugador que no me suena demasiado No nos vamos a engañar Pero bueno, si lo ficho hoy Pues voy a empezar a conocerlo Dalbert, 24 años Eh Media 77 al comienzo Hostia, espérate Pero esto es del mercado de invierno, ¿no? Estos potenciales Creo que sí, ¿eh? No, no había pensado yo en eso Creo que esto es del mercado de invierno actualizado Pero bueno, da igual Eh, más o menos estará por ahí, tío No creo que yo que haya subido mucha media, ¿no? Eh, entre mercado de... Entre inicio del FIFA y el mercado de invierno Bueno, y si es así, pues Pues, eh, nos aguantamos, ¿vale? 10 millones voy a ofrecer por él Supongo, no sé Más o menos a ojo, ¿no? Taliafico yo creo que es un jugador que no vamos a fichar, ¿vale? No voy a ficharlo porque eso de 82 solo de potencial No... No lo termino de ver Vale, pues, eh Tenemos a este jugador Y tenemos también a Babá Pero Babá... Bueno, Babá es prácticamente igual De hecho es más joven que Dalbert Vale, pues Dalbert y Babá Como preferencia vamos a tener a Dalbert, ¿vale? De Albert, no Dalbert Dalbert Como preferencia, como digo, vamos a tener a Dalbert Primero porque juega en Iniza Y segundo porque es un jugador que conozco menos Y me gustaría conocer un poco más Y como segunda opción, pues, tendremos a este Babá Que está como jugador de rotación en el Chelsea Y que no creo que ponga mucho impedimento Para venderlo Vale, pues, eh Vamos a seguir Partido contra Colonia Semifinales Ahora veremos eso Pero antes Bernard Deschi 45 millones Sieve Claes Sube al primer equipo Y lo vamos a intentar vender Vamos a ver Si llega alguna oferta por él Sería bueno Sería bueno Sigue sin tener foto, ¿vale? Hostia, que no lo puedo vender Cesión corta, ¿vale? Cesión corta Y cuando vuelva de la cesión Lo venderemos Seguimos teniendo a Majed Y a Cartier Como cedibles Pero aún no ha llegado Ninguna oferta En fin, ya veremos Ya veremos Poco a poco Poco a poco Tienen que ir llegando ofertas Tienen que ir ocurriendo cosas El problema es que Estamos incorporando jugadores Y no estamos vendiendo Porque si fichamos un central El que debería salir es Ramiz Y Ramiz no va a salir ¿Por qué? Porque Ramiz Se retira A final de temporada Lo mismo pasa Con el lateral izquierdo Puedo fichar un lateral izquierdo Pero el Velo A Va a seguir en la plantilla Porque es un jugador Que se retira también 36 millones Grimaldo Es una locura No podemos pagarlo No nos tenemos que olvidar de él Bueno, de todas formas Ya hemos visto otras opciones Así que Bien por ese lado ¿Qué mensaje he borrado? Tío, es que hay veces Que me da por borrar mensajes No sé qué mensaje he borrado ¿Vale? Creo que era el informe De un jugador Puede ser O no No sé qué era Pero bueno, da igual Partido contra Colonia Sé que llevamos ya Más de 22 minutos Pero quiero avanzar un poco más Tío, que Que es que tampoco Tampoco es que hayamos avanzado mucho ¿Vale? Vamos allá Partido contra Colonia Semifinales De nuevo el equipo titular aparece Eriksen ha marcado en su debut Y podría repetir Podría repetir Yo quiero ver el rendimiento El rendimiento de Eriksen Es importante verlo aquí en la pretemporada Vale, otro gol de Eriksen Eriksen va a ser el extremo izquierdo Titular del equipo Ya está, tío Si llevan dos partidos de pretemporada Y ha metido dos goles No hay más que hablar No hay más que hablar Kappa también ha metido Ha metido un par de goles O tres, eh Kappa está fuerte En el lateral derecho 3-0 Ha marcado Camarasa Y en principio Esto acaba Y nos enfrentaremos a la final Al Galatasaray Equipo al que hemos ganado La fase de grupos, eh Pues podríamos ganar el torneo, eh Podríamos ganar el torneo Y la compensación económica Podría ser interesante Rechazada la oferta por Dalbert Esto me deja aquí ahora Un poco perdido, eh Voy a ofrecer 14 millones A ver qué tal Me deja un poco Un poco perdido Como digo Diego Llorente Lo tenemos aquí listo Yo creo que lo vamos a fichar, vale Cobrará demasiado Pero el traspaso es El traspaso es barato 12 millones por un jugador Que puede llegar a tener 80, 81 de media Ahora mismo Con 24 años Y que tiene un potencial De 86 Yo creo que es un buen fichaje De Tagliafico Yo sinceramente Creo que nos vamos a olvidar, eh Yo creo que sinceramente De Tagliafico Nos vamos a olvidar No lo veo Un jugador con 82 de potencial Para ser titular Es que no lo veo Para ser suplente, sí Pero es que para ser suplente Tengo a Luna Vale Tendría que vender a Luna Y fichar a Tagliafico Igual sí, eh Si puedo vender a Luna Y fichar a Tagliafico Por esos 10 millones, sí Pero es que por Luna No me van a dar 10 millones Y tengo poco presupuesto Tengo 26 millones Con 26 millones Tengo que fichar Un lateral Para ser titular Y lo que me sobre va Para un extremo Así que es que no Vale, no hay opción En fin También recordar Que he perdido a Franrico Vale Estaréis viendo que no está por aquí Franrico Estaba cedido en el Eibar Ha vuelto a Granada Y Ya está El Eibar consigue una ganga Diego Llorente, ¿verdad? Sí, sí, sí Claro, es que veis Ha sido un fichaje de la hostia ¿Qué medida tiene Diego Llorente? 81 Es que tiene 81 de media Con 24 años Por 12 millones Hemos hecho un fichajazo ¿Fichajazo? ¿Se dice así? No sé si se dice así Pero yo lo voy a decir así ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós